El espía de dos cabezas. El espía de dos cabezas. El espía de dos cabezas. Esta película está dedicada a aquellos hombres del servicio de inteligencia que lucharon en secreto y murieron en la oscuridad. Hombres solitarios y valerosos que arriesgaron su vida día a día en el campo enemigo. Y muy especialmente a uno de ellos, el coronel A.P. Scotland, o B.E., orden del imperio británico, cuyas hazañas durante el último medio siglo han inspirado esta película. Berlín, 1939. Solo el mal estado de las carreteras polacas y problemas en el suministro pueden detener la ofensiva. Si nuestras tropas sin oposición ante ellas se detienen en medio de Polonia por algún error en el suministro, nuestro prestigio... ¡Insinúa! ¿Que no podemos proveer estas setenta y cinco divisiones? No, Führer. Simplemente planteo una pregunta. ¡Quiero respuestas, no preguntas! ¡Mertal! Le he pedido a nuestro coronel Schottland que nos prepare un informe sobre la situación logística. Main Führer, caballeros, hay delante de mí nueve páginas de hechos, números y detalles de los problemas de suministro de nuestras fuerzas en la campaña polaca. Pero estamos a punto de entrar en guerra y en estos momentos el Führer quiere soluciones, no problemas. Estoy seguro de que cumplo con mi deber cuando digo que si el Führer ordena que aprovisionemos de setenta y cinco a cien divisiones se hará sin la menor duda. Me he tomado la libertad de preparar una agenda del informe para mostrar cómo puede llevarse a cabo este aprovisionamiento. Pero si el Estado Mayor desea oír un informe logístico detallado, deseo llamar la atención de todos... ¡No! Ahora ya no es necesario. Durante la próxima semana habrá negociaciones continuas con Inglaterra y Francia. ¡Pero esto no cambiará mis planes! ¡El 1 de septiembre atacaremos! ¡Varsovia cae! Venga, vamos, brindemos por el flamante de Edirán. ¿Qué hable? Por supuesto, ¿qué hable? Sí, sí, ¿qué hable? Lo único que puedo decir es que mi buena fortuna de hoyos la debo a vosotros, amigos. Y a la fe que todos tenemos en el Führer. Por el Führer. Caballeros, las señoritas prometidas. Al general le gustaría conocer a alguna señorita en particular. ¿Eso forma parte de sus deberes? No exactamente, señor. Pero ya fui asistente de general. ¿Shotland? General Housen, sé que usted recomendó mi ascenso. Doy ascenso. Su operación de suministro en la campaña polaca fue un logro remarcable. Lo merecía usted. Es usted muy amable. Y el aprovisionamiento de esta fiesta es soberbio. Ahora voy a presentarle a alguien. Quédese aquí. Perdónenme, caballeros. Por favor. Venga por aquí. Pero... Conocerá a nuestro invitado de honor. General, esta es Lili, lo mejor de nuestros aliados italianos. Nos hemos visto antes, varias veces. Sí. El soldado que huye. Espero que sea más valiente en el campo de batalla que con las mujeres. Creo que le ha asustado. El general Shotland es intrépido como un león, lo garantizo. Cante para nosotros, por favor. Lo hará. ¿Qué le gustaría oír? Cantaré especialmente para usted. Decídalo por mí. Shotland, ¿alguien quiere verle? La mujer inglesa de la casa. Sí. General Shotland, la señora Karen Grau. Bueno, no sé qué de ahí. Usted dijo que quería hablar con ella, ¿no? Me halaga que quisiera hablarme, general. Sí, de parte del lugarteniente Reinich. Es su más ferviente admirador. Su deseo más grande era conocerla. Sentía que su belleza merecía un rango más alto. Pero le he asegurado que usted juzga a los hombres por su servicio al Führer más que por el rango. Sí, por supuesto. ¿Me disculpa? No, 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 no. ¿Le disgustan todas las mujeres? Comenzaba a pensar que solo era yo. No, no es cuestión de gustos. Solo de intereses. Está entregado a su carrera. Pero debe tener otros intereses. Sí, relojes. Coronel. Coronel, qué sorpresa. ¿Ha ocurrido algo que vienes a estas horas de la noche? No, nada. ¿Hay noticias importantes? No, no hay noticias. Pícaro. Que no hay noticias. Así que ahora eres el general Shodland. Es maravilloso. Pero has venido a estas horas de la noche solo por eso. ¿Algo de beber? Claro. Aún tengo el whisky escocés. Ah. Bien. ¿Qué va con el ascenso? Una nueva misión. No, no hay cambio de misión. Pero con el rango hay una novedad. Un avión. Se me ha asignado un avión. Con combustible para volar a donde quiera. Podría estar en Inglaterra en unas horas. Malos pensamientos. Malos. Durante 25 años. Durante 25 años he vivido esta farsa. He vivido en el exilio sin raíces en ninguna parte. Como un reloj sin esfera. Me sentí en casa por primera vez cuando me senté en la cabina de ese avión. Por primera vez he podido olvidar que mi familia y mi país me consideran un traidor. No, nunca te sustituirán en tu puesto. Lo sabes. Y si consiguieras escaparte ellos te considerarían un desertor. Sigues a sus órdenes. Eso lo sabes también. Sí, lo sé. No ha sido fácil para ti, Alex. Y a medida que el tiempo pasa será aún más difícil. Pero piensa que para otros también lo será. Sí, tienes razón. Sé que no debería quejarme. Si me hubiera quedado en casa todos estos años con un poco de suerte quizás sería comandante. Quizás. Puede que ni eso. No. ¿Qué te preocupa de verdad, Alex? ¿Sabes? Todos los que conozco tienen esos pensamientos el primer año de la misión. Tu reloj se ha parado. Va retrasado 24 años. No, no. No lo siento por mí. Es solo que esta noche me han proporcionado un buen susto. Eso es todo. ¿Crees que alguien sospechaba? No, no, no. Pues, ¿qué ha pasado? Una mujer. Una mujer muy hermosa. La he vuelto a ver esta noche. No te preocupes. No me enamoraré ni nada por el estilo. Conozco los riesgos. Que no me preocupe. Te preocupa. Y eso me preocupa a mí. Lo has hecho tan bien en una misión tan difícil que no me gusta darte consejos. Tus consejos me han salvado la vida más de una vez. Alex, tú estás de guardia a las 24 horas del día. Tienes que aprender a relajarte. Y con este ascenso estás en el punto de mira. Si no estás con el montón, destacarás mucho. Eso no te será muy difícil por lo que he oído de las mujeres de tu círculo. Vuelve al club. Huir de esta mujer solo empeoraría las cosas. Me he encerrado durante demasiado tiempo y esto puede conducir a algo más que a una noche agradable. No puedo correr el riesgo. Asúmelo. Yo lo correría. ¿Es una orden? Por supuesto. Me he encerrado. Aunque tú crees que te ayúden Yo creo y veo tu cara Y sé que nada podría ser ¡Gracias! General, dígame, ¿soy yo quien no le gusta o la canción? ¿Siempre pareces fumarse? Pero esta noche he vuelto. Eso prueba que me gustan las dos cosas. Puede ser muy agradable cuando quiere. Le perdono. Vendemos por las cosas bonitas de la vida. Dígame, ¿le gustan los relojes? ¿Relojes? Sí, los colecciono. Tengo una buena cantidad en mi apartamento. Me gustaría enseñárselos. No son grabados, ¿verdad? No, relojes. Me encantaría. ¡Qué hermoso! Sí, lo adquirí el otro día. Es un reloj mecánico musical y tiene una historia muy interesante. Lo más importante es que originalmente se hizo para... ¿Qué clase de reloj es este? ¿Ese? Es también muy interesante. Se llama clepsidra. Probablemente es la pieza más antigua que puede recibir el nombre de reloj mecánico. Este cilindro se llena de agua que cae por esta abertura al recipiente inferior y provoca que un flotador interno caiga y accione el mecanismo. ¿Ve? Así. Interesante. Estos relojes son muy bonitos. ¿Pero es eso todo lo que le interesa? ¿Es eso todo lo que le pide a la vida? Es muy difícil saber lo que se le pide a la vida. ¿Usted sabe lo que quiere? Sí, para mí es fácil. Soy una mujer. Y quiero triunfar como cantante. Está al final del camino y sabe a dónde ir. Es usted una mujer y una cantante con éxito. Sus discos se oyen en todas partes. Canta en la radio y la escuchan todas las tropas. Pero mi verdadera ambición es cantar en París y en Londres. ¿Me ayudará usted? Lancen pronto el ataque contra Francia para que pueda ver París mientras soy joven. ¿He dicho algo malo? Al contrario. Me he recordado el trabajo que tengo que hacer si queremos acelerar la victoria en el oeste por usted. Mi asistente la llevará a casa. ¡Rainish! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. 1940. Dinamarca. Holanda. Bélgica. Francia. Inglaterra. La próxima. No hay peligro. Estamos solos. La Operación León del Mar se ha abandonado. ¿Abandonado? Por órdenes del Führer en persona. Así que Adolfo no está preparado para invadir Inglaterra. En absoluto. Las provisiones ya se han desviado al frente del este. Rusia. 72 horas. El Estado Mayor piensa que es una locura. Tienen razón. Estas noticias son fantásticas, Alex. Esto es el principio del final. Y Rusia quedará unida a Occidente para siempre. Yo no confío en él como tú. Le he visto actuar de cerca. Debemos transmitir la noticia en seguida. Aún tengo más. He sido nombrado jefe del servicio de abastecimiento. Perfecto. Tendré voz importante en todas las operaciones de aprovisionamiento. Toda la máquina militar al caos. Haré que las provisiones se pierdan o que no lleguen a tiempo. No, ni lo intentes. ¿Qué? Debes hacer el mejor trabajo de planificación militar que puedas. Después de 25 años en este trabajo deberías recordar que no eres un saboteador. Pero la situación ha cambiado. La situación no ha cambiado. Al menos para ti. Los secretos que nos has dado a conocer serán más valiosos para el alto mando aliado que cualquier servicio que puedas realizar contra los enemas. Pero sería tan fácil para mí. Alex, no discutas. Si se te releva de tu puesto por algún error ya no le servirías de nada a tu país. No. A partir de ahora la Gestapo te observará con más atención. ¿Lo ves, Alex? Allí está tu amigo Rhaenys. No hay duda de que es miembro de la Gestapo. Sí, sin duda. Por lo que has podido observar, ¿crees que tiene alguna base para sospechar de ti? No. ¿Por qué tendría que sospechar? Yo soy el perfecto nazi. No. Su informe es de tal importancia que he pensado que deberían confiárselo a usted directamente. Siéntense, caballeros. Bien, les escucho. Para empezar, señor, desde que trabajo con el general Shodland he realizado algunas investigaciones por mi cuenta. Y he descubierto que Shodland no es su verdadero nombre. En realidad se llama Alexander Croft. Sus padres eran ingleses y estudió en la Universidad de Oxford. Su información es incompleta. Su padre era inglés y su madre alemana. Pasó su infancia en Sudáfrica. Fue a la Universidad de Heidelberg y también a Oxford. En 1914 ya había germanizado su nombre. Se alistó en el ejército alemán y... Se distinguió como un oficial leal y valiente en la guerra. Pero señor, un hombre con tales antecedentes... Las dobles nacionalidades son frecuentes entre nuestros gobernantes. Rudolf Hess nació y se educó en Egipto. Y el mismo Führer es austríaco. Sí, señor. Un hombre no puede controlar las circunstancias de su nacimiento. Pero sí puede elegir. Y el general Shodland eligió bien. Si Shodland hubiera sido un espía hubiera vuelto a Inglaterra después del armisticio de 1918. Pero decidió ser alemán. En una Alemania vencida donde era difícil ser patriota. Sus deberes respecto al general Shodland son rutinarios. Todos los oficiales de alto rango están sometidos a este tipo de vigilancia. No quiero disuadirle de vigilarle. Pero sería conveniente que fuera más discreto. Sí, señor. Llego tarde a una reunión. El general Shodland es una de las estrellas ascendentes del Tercer Reich. Y ya se ha ganado la atención favorable del Führer. Lo recordaré, señor. Buenos días, caballeros. No estoy satisfecho. El Führer mismo ha elevado a Shodland al rango de general. Aparentemente él sí lo está. El general Shodland es un hombre muy inteligente. Y a diferencia de algunos de sus colegas del Estado Mayor, un nacionalsocialista modelo. Al 100%. Eso es lo que me preocupa. Es demasiado perfecto. Al 101%. Rusia, 1941. Rusia, 1942. Norte de África. 1943. Italia, 1943. Día de 1944. ¿Qué te parece? No lo sé, señor. No, no es esto lo que busco. No. 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 Siento llegar tarde, caballeros. No interrumpiré. Sigan. Como saben, el esfuerzo del enemigo parece concentrarse en la dirección de Selon. El séptimo ejército ha sido incapaz de montar un contraataque al noroeste de Selon a causa de la crítica situación de abastecimiento. Los ataques aéreos han destruido el 90% de nuestras áreas de almacenamiento QVY. Las reservas de petróleo han sido arrasadas completamente. Incluso los depósitos secretos han sido aniquilados por los bombardeos. ¿Cómo ha podido ocurrir? Esto es lo que importa. El general Mertal no cree que se deba un mal camuflaje, ¿cierto, Mertal? Sí, inspeccioné personalmente todas las áreas de suministro a vuelo raso. Y si no hubiera sabido dónde estaban los depósitos, no los habría localizado. La teoría del general Hausen es que la resistencia francesa nos causa estos problemas. Los servicios de inteligencia han señalado que la resistencia ha estado muy activa en el área. Hay incluso civiles equipados con radiotransmisores. Es probable que informen de la posición de los depósitos tan pronto como los instalamos. Estoy de acuerdo. No hay otra explicación posible. Estamos todos de acuerdo. No, señor. Yo no. Cualquier civil francés encontrado en las áreas QOV sería fusilado inmediatamente. Se les evacuó hace tres meses. En esa área también hay instalados depósitos falsos. ¿Cómo es que el aparato enemigo solo bombardeó los depósitos reales y los falsos ni los tocó? Según el general Mertal, estaban tan bien camuflados que nuestros observadores tuvieron dificultades en encontrarlos. ¿Cómo es posible que el enemigo pudiera bombardearlos todos sin fallar? ¿Y qué posibilidad sugiere, general? Sugiero que el enemigo sabía la situación exacta de los depósitos. Sugiero la posibilidad de una fuga de información. A muy altos niveles. ¿Qué quiere decir con muy altos niveles? Quiero decir del mismo Estado Mayor. Esto es absurdo. Los traidores, general, siempre aparecen en los sitios más absurdos. Esto es ultra grande. ¿Qué pruebas tiene? General Shondland, usted es mi sustituto. Me niego a permitirle que haga acusaciones tan imprudentes en mi presencia sin pruebas que las apoyen. Las pruebas de la traición, señor, nunca vinieron en paquetes de regalo. Y solo sugiero una posibilidad. No sea evasivo. ¿A quién acusa? A nadie en particular aún. Pero hay un cierto número de generales que están en desacuerdo con la estrategia del Führer y que mantienen que no podemos ganar la guerra. Derrotistas que no tienen ni el coraje de dar a conocer sus puntos de vista. Ustedes han oído estos susurros. Todos los hemos oído. Y digo, caballeros, que el derrotismo es el primer paso hacia la traición. Junten dos derrotistas. Y tienen una conspiración. ¿Y a eso le llama evidencia? Quince años. En los quince años que llevo en el Estado Mayor, nunca he oído habladurías tan irresponsables y maliciosas de un general. Con su permiso. General Shondland, sugiero que deje el espionaje a nuestros servicios secretos y que se dedique a sus deberes en el servicio de abastecimiento. General Mertal, con su permiso. Esto es todo, caballeros. Un momento, general. Sé que quiere evidencia concreta, pero no la tengo. He sido idiota por haber... Idiota no. Tal vez imprudente, pero no idiota. ¿Cuando se refería a derrotistas, aludía a Mertal? Sí. ¿Y a Magnuth? Sí, señor. ¿Alguien más? El general Hyde, señor. Sí, ya lo sé. Hay más implicados y es mejor no hablar. Seguramente hay una conspiración en marcha. Y tengo razones para creer que incluso una conspiración contra el Führer. No tengo todos los eslabones de la cadena. No tengo todos los eslabones de la cadena. Pero cuando los tenga, no volverá a oír conversaciones derrotistas. Alex, soy Kornov. Tenemos que hablar. Sígueme. Dejaré la puerta abierta si no hay peligro. Diggs. Diggs. ¿Rainish? Tenía que correr el riesgo. Han arrestado a Michael. ¿Puedo sentarme? Sí, claro. No vayas a la tienda hasta que tengas noticias mías. A partir de ahora yo personalmente tendré que transmitirte la información. ¿Lo crees prudente? No, no lo es, pero habrá que correr algunos riesgos. ¿Cuándo podrás informarme sobre los nuevos depósitos en el norte de Francia? Tendré los detalles de la situación exacta dentro de una semana. Bien. Alex, es muy importante que informes de cualquier cambio en la fuerza o la situación de las divisiones alemanas en la costa francesa desde tu último informe. No ha habido ningún cambio. ¿Seguro? Sí, se contempló la posibilidad, pero nada más. Muy bien. Tenemos un plan en el caso de que yo sea eliminado de la escena. Si me ocurriera alguna cosa, encontrarás tu nuevo contacto en la columna de ventas de un periódico turco. Se anunciará un objeto, la venta de un huevo de Nürnberg. Es una pieza lo suficientemente pequeña para poder considerarla un reloj de pulsera. Sí, ya sé lo que es un huevo de Nürnberg. Claro. Se me había olvidado que ya eres un experto. Irás a la dirección escrita y ofrecerás por él 3.000 marcos. Pero no vale tanto dinero. Exactamente. Si el vendedor rehúsa esa oferta tan generosa e insiste en un precio de 90 marcos, habrás encontrado mi sustituto. No me gusta esto. Ten cuidado. Eres tú quien debe tenerlo, Alex. Tú eres insustituible. Tal vez el departamento pueda sustituirte, pero yo no. Cuánto sentimentalismo para un modelo para el Führer. Bien, ya debo irme. ¿Quieres beber algo? No, gracias. Tienes una buena colección de los relojes. Algunos no los había visto antes. Buenas noches, amigo. Acaba de llegar el informe de la última operación. ¿Lo anotó sobre el mapa, señor? Yo lo haré. Es muy tarde. Puede usted irse a casa y diga que me envíe en el coche. Sí, señor. ¿Está mi coche ahí? Sí, señor. De acuerdo. Ya no le necesito esta noche. Schitz me llevará a casa. Me temo que eso es imposible, señor. ¿Qué ha dicho? Tengo órdenes de acompañarle al cuartel general de la Gestapo. Naturalmente, no conozco los detalles, pero he oído comentarios. ¿Qué clase de comentarios? Han arrestado a ese tratante de antigüedades, Kornow. ¿Kornow? Solo puedo suponer que, como usted era cliente de su tienda, la Gestapo quiere hacerle algunas preguntas rutinarias. Es muy considerado, por su parte, no suponer que yo mismo estoy bajo sospecha. Llame al cuartel general de la Gestapo y dígales que voy inmediatamente. Dímelo ahora. Me lo dirás pronto o tarde, así que ¿por qué no ahorrarte la agonía? No. 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 Tu amigo el general Sheldon está aquí. Hazlo por él. Acabemos con él. Dinos tus contactos, y podré ayudarte. Verlo. ¡No! Está muerto. ¿Acaso le sorprende? ¿Sospecha de todos los clientes del anticuario? Entre ellos había media docena de oficiales con el rango de general. ¿El general Wagner? ¿Mariscal Goering? ¿Eso lo convierte en espía? En posesión de Kornow se encontraron documentos de auto secreto que solo podían salir del servicio de abastección. Ese material era accesible al menos a diez generales más, aparte de mí. ¿Cuál era la conexión entre Kornow y los asesinos? ¿Los asesinos? ¿Quiere responder a mis preguntas? ¿Los conspiradores trabajaban para la inteligencia aliada? ¿La conspiración contra el Führer? Así que lo sabe. Siga. No sé nada de ello, salvo que también tengo mis sospechas. ¿De veras? ¿Se lo pondría más fácil si le dijera que su plan ha fallado? He recibido una llamada del cuartel general del Führer hace menos de una hora. Su bomba ha explotado como estaba planeado. Han muerto algunos oficiales, pero el Führer ha escapado sin heridas serias. El Führer está a salvo. Me alegro. Su interés en el bienestar del Führer es muy convincente. ¿Cómo se atreve a acusarme? Usted no está tan limpio como yo en este asunto. Póngame con el general Kartenbrunner. Quiero hablar con él. General Kartenbrunner, por favor, por el otro teléfono. General Kartenbrunner, le habla el jefe de Grupo Müller. Está aquí conmigo. Sí, señor. Le escucho. He arrestado a tres conspiradores. Autenberg, O'Bright y Ullenheim. ¿Lo tiene? Bien. Quiero que arreste a Hausen y Moken sin perder minuto. Ajá y déjelo de momento. El general Balman estaba involucrado, pero nos ahorró problemas suicidándose. ¿Hay otros en el servicio de abastecimiento que estén implicados? Sí, señor. Yo mismo acabo de arrestar a uno de ellos, el general Sheldon. Aún lo niega todo, pero no creo que tardemos mucho en hacerle hablar. Adiós, señor. Disponga el arresto de los generales Hausen y Moken inmediatamente. General Sheldon, está arrestado por traición. Y si cree que su rango le ahorrará nuestros más persuasivos métodos de interrogación, está equivocado. No creo que haya hablado por teléfono con Kartenbrunner. Es suficiente. Gracias. Habla el jefe de Grupo Müller. Idiota. ¿Dice que ha arrestado al general Sheldon? Sí, señor. Sheldon es de los pocos hombres del Estado Mayor que está totalmente limpio. Descubrió la conspiración casi tan pronto como yo. Y lo que es más, me habló de ella. Suéltele ahora mismo. Pídale disculpas y sea convincente. General Sheldon puede marcharse. Ha habido algún error. Señor, espero que acepte mis disculpas por el trato ofensivo a que ha estado sujeto. Comprenderá que estos métodos son a veces necesarios para descubrir a los verdaderos traidores. No se disculpe, Müller. Solo cumplía con su deber. Gracias, señor. Cada uno intenta servir a su patria como puede. A veces con poco tacto. Gracias, está bien. En venta un huevo de Nuremberg, ejemplar del siglo XVI. Interesados calle Marburg 97. Excelencia. He visto su anuncio de venta de un huevo de Nuremberg. Huevo de Nuremberg, huevo de Nuremberg. Ah, aquí lo tiene, señor. Claro que hace tiempo que no funciona. Pero como antigüedad, es un buen ejemplar. Podría pagar hasta 3.000 marcos por el que busco. 3.000 marcos, es suyo. Por ese precio, incluso podría reparárselo para que funcione. Es igual, no es el ejemplar que busco. Pero, pero Excelencia sí es... Gracias. General, qué agradable sorpresa. Debe haber algún error. El anuncio decía 97 calle Marburg. Sí, esta es la calle Marburg. ¿Quiere usted pasar? General. Lo siento, no quisiera molestarles. El periódico debe haberse equivocado. Buscaba una interesante antigüedad que viene anunciada en uno de ellos. ¿Un huevo de Nuremberg? Exacto. Pero el anuncio no mencionaba el precio. Los alemanes saben de esto más que yo. ¿Cuánto me ofrece? Bueno, busco algo especial. Y por el que quiero estoy dispuesto a pagar hasta 3.000 marcos. Eso me parece mucho dinero por un reloj que ni siquiera funciona. ¿Cuánto cree usted que vale? Bueno, eso le demostrará lo poco que sé. Quería venderlo por 90 marcos. Bueno, a ese precio es un regalo. Pero me parece que no es exactamente lo que busco. Lo siento. Si me perdonan la intrusión, capitán. Me gustaría venderlo. Siento que no sea lo que usted busca. Y yo también. Buenos días. Pase. Me ha pedido que me presente a mi llegada. Sí. Archive este informe para la reunión del Estado Mayor de mañana. Sí, señor. Ha sido una sorpresa verle allí. Sí. ¿Eso es todo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¡Gracias! ¿Me da su abrigo? ¿Ha dicho 90, Marcos? Sí. ¿Y usted ha dicho 3.000? Sí. Increíble. ¿Tiene algo para beber? Sí. Creo que los dos lo necesitamos. ¿Brandy? Gracias. ¿Con soda? Por favor. ¿Recuerda aquella tarde en que me llevó a su casa después del baile? ¿Por qué? Parecía muy atraído por... ¿Por usted? Lo estaba. Parecía comportarse de manera extraña. No lo entendía. Y me irritaba mi fracaso para desarrollar una posible fuente de información. Es muy curioso ver cómo se esconden los más pequeños sentimientos personales por miedo a la traición. Ahora me siento completamente liberado de una camisa de fuerza emocional. No sabe lo que esto significa para mí. Con usted puedo... No puede. Conmigo debe ser tan impersonal como en una reunión del Estado Mayor. Los contactos serán profesionales y objetivos. Otra cosa haría peligrar la misión y a nosotros mismos. Tiene razón. ¿Es usted quien recibe mis órdenes de Londres? Sí. ¿Cómo? Con una radio de onda corta. ¿Pueden fusilarla por eso? Pueden fusilarme por casi todo lo que hago, si me descubren. ¿Y cómo transmite la información? Tengo un método. Alex se lo explicaré como su amigo Kornov lo hubiera hecho. Cuando lo necesite. Muy bien. ¿Puedo...? Claro. Debemos encontrar una tapadera, una excusa para vernos con regularidad. Bien, dejemos que la Gestapo piense que somos amantes. Pero la realidad debe ser otra. Sí, por supuesto. ¿Cree que Rhaenys podría complicar las cosas? No, no creo que sea un problema en absoluto. Bien. Deberemos preparar un plan eficaz para no tener que llevar documentos acusadores en nuestro poder. Iré a su casa cada vez que usted quiera y pasaré allí la noche. Buenas noches. Buenas noches. El general me está esperando. Lo sé. ¿Puedo? Estos días resulta difícil encontrar gangas. Me hizo muy buena oferta. No podía rechazarla. Parece que los dos han encontrado lo que buscaban. ¿Le sorprende? En realidad no. Debería haberlo esperado. Nací para ser ayuda de general. El general la espera. ¡Oh, Lili! ¿Alguna otra cosa, señor? No. Esta noche nada más. Bien, señor. Me has dicho que era importante. Has subestimado a nuestro capitán Rheinisch. Puede darnos más problemas de los que piensas. No. Solo está celoso y herido. Cree que está enamorado de mí. Y es un genuino de la Gestapo. ¿Qué hará sobre eso? Debemos deshacernos de él. Con eficacia y rapidez. Es la única forma. Ven a mi habitación. Por favor. ¿Qué pasa? Mira. Ábrelo. Y... podrás saberlo. ¡Oh! Es precioso. Cuando lo vi, pensé que estaba hecho para ti. ¡Ah! No sé qué decir. Pues... no digas nada. ¿Y a eso le llamas beso? ¡Oh! Mejor, mucho mejor. No sé qué decir. Pues... no digas nada. ¿Y a eso le llamas beso? ¡Oh! Mejor, mucho mejor. Fascinante. Dígame. ¿Es este el trabajo de un agente del servicio secreto o de un curioso? Lo siento, señor. Debería haber escuchado la cinta antes de robarle su tiempo. Esto no es apasionado. Y menos a un acusador. ¿Eres... amiga del Capitán Reynish? ¿El Capitán Reynish? No significa nada para mí. Es solo un joven muy divertido. Reynish. Eso es todo. No tienes por qué yo... Si otra de sus corazonadas resulta falsa, rodará su cabeza, no la del general. Espera. Cierra la puerta, por favor. Apáguelo. Contraofensiva y sector de las Ardenas es demasiado largo. Forzosamente tengo que cortarlo. Lo siento, pero hemos de pasar la información. Va a ser una ofensiva importante. Si el general Stida atraviesa las líneas, será un desastre. ¿Sabes algo de armonía, Alex? No. Entonces no lo entenderás. No puedo meter todo esto en una canción. Este método de transmisión es demasiado limitado. Hemos de pasar el mensaje. Creo que ya lo tengo, Alex. Cantaré esto en la radio mañana por la noche. No nos veremos en un par de semanas. ¿Por qué? Me voy al frente pasado mañana a una reunión con Von Ransdet sobre provisiones para esta ofensiva. Procura cuidarte. Escucharé tu canción mañana por la noche. Hoy, 21 de octubre de 1944, la revuelta de Varsovia ha sido sofocada. Allí nuestras posiciones permanecen firmes. Aquí terminan las noticias de esta noche. Hi, Hitler. Ahora ha llegado el momento de las canciones dedicadas a nuestros soldados donde quiera que estén. Nuestra solista habitual en este programa, la señorita Lili Baroni, no estará con nosotros esta tarde. Pero en su lugar, Radio Berlín, les presenta a Annie Kerner, cuyo estilo inimitable la ha convertido en la cantante favorita de los soldados alemanes. Espéreme aquí, sí, señor. No deberías haber venido. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Me quitaron la emisión en el último momento. ¿Alguna razón? No. ¿La Gestapo? Ni rastro de ellos. No lo entiendo. Deben sospechar de mí. Esa debe ser la razón. Mis canciones nunca han sido tan populares entre las tropas como ahora. Alex, debes marcharte. Hasta que descubra qué hay detrás de todo esto. Alex. Puedo protegerte. Alex, no ves lo que ha ocurrido. Nos han atrapado nuestros propios sentimientos. ¿Las emociones son un pecado? ¿Y los sentimientos un crimen? Sí, para nosotros sí. ¿Debo encogerme de hombros si la Gestapo te arresta y te interroga? Si ocurre, sí. No lo haré. Si me han descubierto, no puedes hacer nada. Si no, no tenemos que hacer nada. La vieja radio. Tenemos que deshacernos de ella. Si buscan pruebas, las encontrarán y la radio no será la peor. No pienses en mí, solo en transmitir el mensaje. Mañana voy al frente y tendré una oportunidad. ¿Cómo? Cogeré una radio de campaña y como estaré cerca del frente, me despistaré y transmitiré el mensaje. Pero habrá receptores alemanes en el área. Te descubrirán. No, si soy rápido. Debe haber alguna otra forma. ¿Se te ocurre alguna? No, pero Alex... Entonces nos diremos adiós sin emociones ni sentimientos personales. Si tenemos suerte nos volveremos a ver. Y habrá otra separación. Sin emociones e impersonal. No, ¡qué tal! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención, fuerzas aliadas! ¡Fuerzas aliadas! ¡Atención! ¡Atención, fuerzas aliadas! ¡Atención! Pasen la siguiente información al cuartel general. Es urgente. Utilicen el código... Señor, ¿me podría explicar lo que hace? Cabo, ¿siempre interroga usted a un general? No, señor. Pero las circunstancias son especiales. ¿Si el general quisiera identificarse? Claro que sí, general Rittmeister. Necesito los papeles de identificación, señor. ¿Puedo ver sus papeles, señor? Están en mi maleta. Los cogeré. Quédese donde están. Yo los cojo. ¡Atención! 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 Es el Cabo Sitchin. Aún está vivo. ¿Puede recordar exactamente lo que dijo cuando le trajeron? Decía algo sobre un rayo transmisor y un general que le disparaba. Pero era incoherente. ¿No puede darle una inyección que le haga recuperarse? Está en coma mayor, tendrá que esperar. ¿Cuánto? La bala está alojada en la espina. Podría ser una semana, un mes... Esperaremos. Como no abrías la puerta, pensaba que la que estaba... Alex. Estaba tan preocupada por ti, Alex. Te he echado tanto de menos. Una patrulla me sorprendió en el bosque cuando enviaba el mensaje. Vieron lo que hacías. No importa. Los he matado. ¿A todos? ¿Estás seguro? Sí. ¿Ya te han dado alguna razón de por qué te apartaron de la radio? Oficialmente es que mi música es demasiado triste y sentimental para las tropas. Desde que Goebbels se considera autoridad competente en el mundo del espectáculo, puede ser esa la razón. No, si eso fuera verdad, también prohibirían el disco. Gracias. Me temo que se han dado cuenta de mi código y ahora esperan. Esperan que les conduzca otro agente. Por eso a partir de hoy... Sé lo que vas a decir, Lily, pero no tiene sentido. A los ojos de todo el mundo somos amantes y de repente ahora dejáramos de vernos sería muy sospechoso, demasiado sospechoso. Debes esconderte. ¡Escóndete! Lamento interrumpirle esas horas, pero el asunto es urgente. Este es el general Schotland. ¿Sus papeles, general? Capitán, es el general Schotland. Le he visto muchas veces en el cuartel general. Gracias. Muy bien, ¿podemos hablar? Sí, por supuesto. Nos disculpa, general. Gracias. 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 No, no, no. Debe saber que comprobaremos lo que dice y si no es exacto... Descubrirá que le digo la verdad. ¿Usted también se va, general? Por favor, Alex, quédate. Estos caballeros han terminado con su asunto. ¿Qué querían? Un nazi insignificante y ambicioso ha tropezado con un pez gordo. Y ahora lo buscan por derrotismo. ¿Quién es? El director de Radio Berlín. No lo encuentran. Y están interrogando a todos los que le conocían. Hace meses que no le veo. ¿Es eso todo lo que te han preguntado? Eso es todo. Puede que en realidad no estén sobre mi pista. No, no creo que estén. Ahora solo hemos de preocuparnos por transmitir esa información. No se me ocurre la forma de hacerlo. Ahora solo hay una salida. ¿Y cuál es? Kornow insistía en desaconsejarla, pero ahora no hay otra elección. Debo pensar un método para sabotear la ofensiva de las Ardenas. Destruiremos sus defensas y les empujaremos hasta el mar. Deseo felicitar al Führer. Esta operación será una respuesta y una elección a soldados con poca fe. Vengo ahora del cuartel general del mariscal von Rundstedt, donde me ha hablado de ciertos problemas de desabastecimiento. Me ha pedido que a las fuerzas a sus órdenes se les abastezca con provisiones para diez días. Ahora debemos considerar si este desvío de material no nos pondrá en peligro en el caso probable de una ofensiva enemiga en el frente del este. ¿Qué opina el general Topper sobre tal posibilidad? Es verdad que lo asignado a von Rundstedt no puede ser enviado al frente del este, pero el combustible es crucial en el este como en el oeste. ¿Alguien tiene una idea definida? Mi Führer, la ofensiva de las Ardenas precisa una penetración rápida. Si el mariscal se detiene por falta de provisiones, fracasará. El mariscal von Rundstedt ha pedido provisiones para diez días. Su cálculo no puede cuestionarse. ¡Cualquier cálculo puede cuestionarse! ¡Piden más de lo que necesitan! ¡Capturaremos provisiones enemigas a medida que avanzamos! ¡Brillante! El Führer nos ha dado la solución. Si los depósitos de provisiones enemigas caen en nuestras manos, la campaña podrá realizarse con las provisiones para tres días en lugar de diez. Los americanos tienen depósitos de gasolina inmensos, eso lo sabemos. Si penetramos con rapidez, los podemos capturar intactos. ¡General Sotter! Sé que habrá objeciones de estrategas de libro y de quienes no encuentran la palabra audacia en sus polvorientos manuales. Pero creo que se equivocan. ¿Alguien tiene otra objeción? Retirada americana Se confirma ahora que las fuerzas a las órdenes del general Montgomery han detenido el avance de Von Ranschted hacia el mar. Han tomado la iniciativa y pronto entrarán en el corazón de Alemania. La incapacidad de Ranschted de mantener sus recientemente ganadas posiciones en las Ardenas ha sido una sorpresa. En el sur, el tercer ejército del general Patton ha atacado el flanco de Von Ranschted y se dirige con rapidez hacia el mar y hacia las posiciones más fuertes de Hitler. Von Ranschted se ha quedado sin combustible. La batalla ha terminado. La batalla ha sido una granaya exagerada. Polska van Ranschted Tengo una carta de mi hijo desde el frente. Su grupo le da las gracias por la fotografía que les envío. Gracias. Solíamos escucharla por la radio y nos gustaban muchísimo sus canciones. ¿Tu público no se ha olvidado de ti? No, no del todo. Estos hombres me decían lo mucho que les gustaba y que me echaban de menos. Pero hace un par de días recibí una carta muy ardiente, nada más y nada menos que de un general. ¡Mi general! A él le gustan especialmente los matices que añado a mis canciones. Esa puede ser la solución. Los soldados quieren oírte cantar y, como buena patriota, tienes la obligación ineludible de responder a todas sus demandas. Sí, claro. Lo que tú digas. Sonríe. Podrían estar observándonos. Si los aliados no reciben la información de que Hitler luchará a las afueras de Berlín, hemos perdido la puesta. Aún no lo entiendo. Deberías presentarte voluntaria para cantar a las tropas en el frente occidental. Las tropas de vanguardia les hará sentirse mejor. La información llegará a los aliados en persona, porque con mi rango se me permite el paso. Y no creo que tengas ningún problema en cruzar la línea aliada. Pero volver será más difícil, ¿no? Volveré. La guerra está a punto de terminar. ¿Dónde estaremos cuando la guerra termine, Alex? ¿En Londres? ¿Nosotros? Te ayudaré a cruzar la línea como sea. Aún tengo mucho poder en el ejército. Cuando la fachada de Hitler empiece a ceder a la presión, estaré allí para ayudarle y para... divertirme. Si puedo elegir, me gustaría quedarme contigo. No hay elección. Se te asignó a mí no para consolarme, sino para transmitir información. No hay elección. Despiérteme a las seis en punto. Sí, señor. Buenas noches, Reyn. Buenas noches, señor. Gracias. 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 No, nada más. Buena suerte. Me gustaría que vinieras conmigo. Pronto estaremos juntos. Justo a las afueras de Londres. Hay una pequeña taberna llamada Fiddlestry. No sé por qué me viene a la memoria, pero en cierta manera es todo lo que he echado de menos estos años. Algún día te llevaré allí. En aquella taberna hombres y mujeres se aman, beben, ríen, discuten. Recuerda que será allí nuestra primera cita, después de la guerra. ¿Cómo seremos entonces? Tú y yo. Entonces lo sabremos. ¡Alto! Por favor, ayúdeme. Busco el pueblo donde... Kurt. ¡Ahora! ¡Ayúdeme! 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 Iba a llamarle, señor. Pasa un minuto de las seis. Lamento llegar tarde. No parece haber dormido en toda la noche. No he dormido, señor. Encontré a una señorita. Supongo que no tendrá objeciones. ¿Objeciones? No tengo sino admiración. Ojalá todos los soldados alemanes tuvieran tantas energías. Ordene mi desayuno. Sí, señor. No, 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 no. Póngame con Miller en el cuartel general de la Gestapo en Berlín. Deprisa. Es una llamada militar importante. Tengo que hablar. Lo siento, no puedo hacer nada hasta que haya líneas libres. Espere, por favor. ¿Me oye? Buenos días. Dos desayunos. Sí, señor, sí. Bien, Cabo Sintzin. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sé. Todo lo que recuerdo es que su nombre sonaba alemán. No creo que el nombre sea importante y seguro que era falso. ¿Recuerda su aspecto? No, he mirado todas las... ¿Ha visto una fotografía de todos los generales alemanes? No, señor. Solo de aquellos a las órdenes del mariscal von Rahnstedt. No he creído necesario incluirlas del frente oriental. Un oficial de otro mando podría estar de visita en el área. Un general del Estado Mayor, por ejemplo. Tráiganme una fotografía del general Scholdan. Y llame por teléfono al capitán Rheinis. Recuerdo algo sobre una visita del general Scholdan a von Rahnstedt. Rheinis sabrá la fecha exacta. Bueno, quiero hablar con el capitán Rheinis, por favor. Sí, sí, lo entiendo. Mira esta foto. Es su hombre, ¿no? ¿No? No lo sé. Se parece a él, pero es difícil estar seguro. ¿Podría identificarle si le viera en persona? Creo que sí. Especialmente si oyera su voz. Creo que reconocería su voz. Bien. Rheinis sigue en el frente occidental con el general Scholdan. Cabo va a tener unas vacaciones en Berlín. Lléveselo. Cuando el general Scholdan y su ayudante vuelvan, que los traigan aquí de inmediato, para una pequeña reunión con el cabo Sitzin. Cabo va a tener una vacaciones en Berlín. No, no. No, no. Son derrotistas que cuelgan de la orca. ¿Quiénes son peores, traidores o derrotistas? Solo unos minutos para coger los papeles que necesito. Llame al cuartel general y dígales que tardaremos. ¡Reinich! ¿Es que no me ha oído? Sí, le he oído. ¿Y por qué no ha contestado usted? Desde anoche no dejo de pensar en usted y en mí. Incluso he llamado a la Gestapo, pero no me han dado línea. Quizás ha sido el destino porque me ha dado más tiempo para pensar. Para encontrar una respuesta. ¿A qué? Morirá a ti. Su muerte parecerá un suicidio. Debe morir como un general del Tercer Reich. Para honrar el uniforme que viste. No como un traidor cuyas manos están manchadas con sangre. Le enterrarán con todos los honores militares. La bandera cubrirá su ataúd. Y nadie sabrá nunca la verdad. ¿Y qué espera conseguir con todo eso, Reinich? Antes de que muera, he de saber la verdad. Dígame, ¿quién es? No quiere saber quién soy yo, sino quién es usted. Su Tercer Reich fue construido como respuesta meticulosa a una autoridad que ahora lo destruye. ¿Quiere saber por qué? Señal de salud. Pero para usted, Reinich, es demasiado tarde para la verdad. ¿Qué le hizo empezar a pensar? ¿Qué le hizo sospechar? De repente tuvo un momento humano y le sorprendió haber vivido sin conciencia todos estos años. Usted habla de conciencia. Lo que he hecho, lo he hecho por el Reich. Bien o mal, pero con honor. La verdad honra a Reinich. Y la justicia. La verdad es lealtad. Aunque sospechaba de usted, en lo más hondo esperaba que fuera mentira. Lo siento por usted, Reinich. Y por los otros. No quiero su piedad. Odieme como yo le odio. Odio es todo lo que me queda. ¿Dónde está ella? Muerta. Muerta. Señor, no hay respuesta del general Sotland. ¿Aún no sabe nada de Reinich? No, aún intento localizarlo. Bien. ¿Dónde encontraron el cuerpo de la chica? A las afueras del pueblo de Innsbruck, en la carretera que conduce a las líneas americanas. Tome un grupo de hombres y registre el apartamento de Sotland. Aunque no encuentre nada, espere allí hasta que vuelva. Me lo trae aquí, para que el cabo Sitzin lo identifique. Me lo trae aquí. ¿Señor? ¿Señor? Lléveme al búnker del Führer. Sí, señor. El general Sotland, deseo ver al Führer. Sí, general. Espere, por favor. Sotland. General Hart. Ya conoce a los otros. Krieke, Roperhart, Obert. Acaba de volver del frente, ¿no? ¿Qué opina? Siempre hay esperanza. Habla como él. El enemigo está aplastando nuestras defensas por todas partes. Los rusos están a las puertas de Berlín y aún cree que hay esperanza. El tercer ejército del general Pink sigue intacto. Aún hay esperanza. Hemos... Hemos discutido de otras maneras, tal vez... Krieke, ¿conoce usted la orden del alto mando de conservar el cuerpo de oficiales? Sí. Hemos de considerar que ha llegado el momento de aplicarla. Si Alemania tiene que ser reconstruida, el cuerpo tiene que permanecer intacto. Este asunto tiene que ser sometido al Führer. A su suprema atención. Por alguien como usted que goza de su respeto y confianza. ¿Y cree que esa persona soy yo, es eso? Sí. ¿Lo hará, Sotland? ¿General? ¿General? Póngame con el comandante Miller. Es urgente. Y creo que el tercer ejército de Bing puede aliviar la presión sobre Berlín. Bing está bien aprovisionado y en situación ideal para un contraataque. ¿Oye eso? ¿Lo oye, cabo? Bing. Bing es la respuesta. Bing se está retirando. Le pido permiso para atravesar las líneas, tomar contacto con él y transmitirle en persona la orden de atacar. Así que ya no queda espíritu de ataque. Führer, no deje que la traición de unos pocos derrotistas destruyan su fe en el pueblo. Los derrotistas, ellos son el enemigo. Los aniquilaremos. Hay algunos en su estado mayor, Mariscal. ¿Quiénes son? El general Hart, por ejemplo. El general Krieke, el general Hitler, el general Feis, general Roper Hart y general Hopper. ¡Que los arresten! Acabo de verlos, están fuera. Roper Hart y Hopper no pueden arrestar a estos oficiales. ¡Tonterías, Mariscal! Reinfundiré la confianza en nuestros leales. Nunca confié en Krieke. Únicamente Shondland tiene mi intuición. ¿Alguien más? Sí, hay otro, pero no sé si... ¿Quién es? Jefe de Grupo Miller. A ver, haré que se ocupen de ellos uno por uno. Preparen los papeles que autoricen al general Shondland a salir de Berlín. Sí, Shondland ha de ser arrestado cuando se le vea y se ofrece resistencia al disparo. Todos los cuarteles generales del ejército han de permanecer vigilantes. Quiero decir. ¿Qué hacen aquí? ¿Jefe de Grupo Miller? Sí. Está arrestado. Todo en orden, señor. Puesto a fronterizo, diga. ¿Qué? Acaba de cruzar la frontera, sí. ¿Qué? ¿El general qué? Lo siento, pero no le oigo. Aquí la patrulla de la frontera. Salimos en su busca inmediatamente, señor. ¡Aplausos! 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 Pare a este lado de la ametralladora. Sí, señor. ¿Haré el resto del viaje a pie? Sí, señor. Gire el coche y vuelva por donde ha venido. Gracias. Es decir, suerte, señor. ¡Ay, Hitler! Cuidaré los relojes. Gracias. ¡Alto! Ha terminado la guerra con Alemania. Victoria sobre Alemania, 1945. 1945. Sí. ¡Suscríbete! Bienvenidos a casa, muchachos.